En otro partido en el que el picheo no fue de lo mejor, los guerreros de Oaxaca sacan una inesperada victoria en el último de la serie ante los Rojos del Águila de Veracruz. El juego arrancó con carreras para las dos novenas. Primero pegaron los visitantes, timbrando Alex Romero la de la quiniela, y al cierre del primer inning, los locales le dieron la vuelta a la pizarra con elevado de sacrificio de Díaz y batazo a lugar de nadie de Martínez. El equipo del puerto volvió a tener la ventaja ahora de 4 a 2, con una rayita en la tercera y dos más en la cuarta entrada, en donde sobresalió Alan Espinosa con cuadrangular de dos carreras. Al cierre de ese cuarto capítulo, el juego se empató cuando tres peloteros bélicos conectaron batazos de dos esquinas. Primero fue González, que en un turno después fue remolcado por Brenna, y más tarde el oaxaqueño llegó a tierra prometida con doblete de Ortiz para en ese momento poner las cosas 4x4. El juego entró en un lapso en el que los delevos funcionaron, colgando roscas hasta el octavo rollo, donde fallaron Aguilar y Nieve, aceptando dos y una rayita respectivamente. Para poner el tercero de la serie, 7 carreras a 4 a favor del Águila de Veracruz, que se puso a 3 outs de la victoria y de llevarse la serie. Pero una pifia del parador en corto Alex Rivero abrió las puertas para una reacción bélica de 5 carreras, que culminó JJ Martínez con cuadrangular de dos rayitas para dejar tendidos en el terreno a sus rivales. 9x7 terminó el score a favor del equipo del Houston Jiménez, que con dos series dirigidas su equipo sale del fondo del standing, y de 6 juegos ha ganado 4. Este viernes la tribu Zapoteca visita el parque de los hermanos Zerdán en serie de fin de semana. Informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias por ver el video.